Sometimes I have to keep on breathing in 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 And since it's at the end of this year But I can't tell you this wanted to be the exact answer Because I have to post matt a little bit more Sektenberg That people are gonna La primera vez que va a ser feliz en la presidencia, en septiembre, cuando tuvimos que haber nacido un poco más de 15 años en el año. ¡Hasta la primera vez! ¡Hasta la primera vez que nos ayudó a 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 la primera vez. ¡Gracias! 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 Y pues chicos, agárrense que es oficial. Hoy finalmente salió el trailer de Love Mechanics. Serie protagonizada por el Jin War. Y pues chicos, preparen sus sentimientos porque al parecer vamos a vivir una montaña rusa de emociones. La serie se estrenará este mismo junio. Y ya pueden ver el trailer oficial en la página de WeTV. Además que los chicos fueron vestidos como V y Mark al evento. Y es que después de tanto llega esta obra de arte, muchachos. Preparados para lo que se viene? ¿Quién más está listo para todo lo que se viene con Love Mechanics? Y pues el amor, el amor, chicos. Air Mix siempre juntos, nunca no juntos. Y pues si ayer los vimos celebrando juntos el 520, o sea, el Día del Amor Chino. Hoy también anduvieron de la misma forma porque al parecer se fueron de viaje. Y es que ¿Quién no ama al Air Mix, verdad? Qué lindos momentos compartieron ayer y hoy y se ve que se le están pasando muy bien. Qué bonito ver que están descansando y sobre todo que están disfrutando de su viaje. Y es que ¿Quién no se siente conquistado por todas las interacciones del Air Mix?